Hola, yo soy María José y este es el canal de Cactuqui. Mirad, qué bonita. ¿Habéis visto alguna vez una planta a cuadritos? Pues es la jagorca de Selata. Mirad qué dibujo tiene, más chulo que parece la piel de un cocodrilo. Una preciosidad. Una maravilla. Si le da el sol, se toma un color como marrón. Estas están criadas a semisombra. No tienen sol directo. Y es una maravilla. Una preciosidad. Digna de cualquier coleccionista. ¿Os gusta? Pues si queréis conseguir una plantita como esta, las tenemos a vuestra disposición en cactuqui.site A que son una chulada. Una maravilla.